Amigos, ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos a un video más. Ya sabes que aquí no importa la hora en la que estés viendo el video, lo que importa es que estás aquí. Y que estás aquí para aprender algo nuevo. Y el día de hoy, el canal se viste de manteles largos. ¿Por qué decimos que se viste de manteles largos? Porque tenemos una de las mejores colaboraciones que se puedan dar. Porque vamos a mezclar la parte de la mecánica automotriz con las inversiones. Si han visto en las redes sociales, estoy chingue, 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 que invierten, que inviertan en algo. Que vean más allá del horizonte, a colegas mecánicos, que no todo el día, no todo el tiempo vamos a estar abajo del auto. El cuerpo nos va a cobrar factura. Y qué mejor que tener un especialista para que nos jale las orejas. Sobre todo a mí, que las tengo un poco dobladas. Y que podamos crecer un poquito más. Quiero darle la bienvenida a mi querido amigo Omar. Omar, muchas gracias Omar por aceptar la invitación. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y tu audiencia también. Gracias por invitarme. Muchas gracias, muchas gracias. Pues miren, el día de hoy traigo este tema. Ya lo hemos platicado en anteriores ocasiones. Normalmente no me pelan a mí Omar. Te voy a ser sincero. A mí me preguntan sobre códigos de falla. Me preguntan sobre programaciones automotrices. Sobre cuestiones de alimentaciones a los módulos. Sobre cómo verificar algunas cosas. Sobre osciloscopios. Sobre lo que quieras. Pero nadie me pregunta sobre cómo crecer la lana. Y siempre que les digo. Oye, pues buscan la manera de crecer la lana. Pues no nos hacen mucho caso. Platícame de ti primero Omar. Platícanos. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y a qué te dedicas? Mira, de profesión. Yo soy ingeniero mecánico administrador. Yo me gradué de la universidad. Lo hice una maquina de administración de empresas. Y trabajaba como ingeniero. Trabajaba en una maquina. Llegamos de Estados Unidos unos años. Me acabo de regresar a México hace poco. Duré trabajando. Ejerciendo mi carrera alrededor de unos cinco años. Y para mi sorpresa. Me terminaron corriendo, Gustavo. Me terminaron corriendo. Y ahí me di cuenta de algo. Cuando tú le sirves a alguien más. Y le dedicas tu vida a alguien más. Ellos tienen control sobre ti. Y si un día ellos dicen. ¿Sabes qué? Ya no eres necesario. Te recortan y listo. Para ellos no les va a pasar nada. Pero para ti. Que todo tu tiempo estuvo ahí. Todo conocimiento. Te puedes llegar a que haya una situación muy fea. Sin ingresos. Desafortunadamente. Yo a la mitad de mi carrera profesional. Eso fue algo malo. Pero me terminó sirviendo. Me endeudé mucho, Gustavo. Yo estaba bien endeudado. Salí de la carrera. Yo tenía. Estamos explicando ahorita eso. Tenía un TIDA. Era un TIDA 2008-2009. Que me había regalado mi papá. Era un TIDA. Unos 60 mil. 70 mil pesos costaba. Era un carro bonito. Bueno, que otra falla. Pero funcionaba bien. Y a mí no me gustaba mucho. Que salía el check engine. Y eso se los cuento mucho en las historias. Salía ese poquito amarillo el check engine. Que algo le fallaba. O no. Y yo no sabía que. Siempre me daba miedo. De que me fuera a dejar tirado. Que le pasara algo. Entonces yo dije. En cuando pueda. Yo voy a vender este carro. Lo voy a dar de enganche. Para comprarme uno nuevo en la agencia. Que no le falle nada. Y sí. Eso hice. Me gradué de ingeniería. Conseguí el trabajo. Era un sueldo decente. Está bastante bien pagado. Y dije. Aquí es cuando. No tenía nada dinero ahorrado. Tenía incluso una deuda. Del crédito educativo. De la universidad donde estaba. Y no me importó. Vendí el carro. Lo voy a dar de enganche. Saqué un CRUZ 2016. Nuevecito de la agencia. Con otra deuda. Entonces sumé muchas deudas. Empecé a usar las tarjetas de crédito. Para mal. También me las gastaba. Y no las pagaba. Entonces acumulé con una deuda. 800 mil pesos. Una deuda muy grande. Que me tomó varios años pagar. Luego me fui a Estados Unidos. Un tiempo. Y estando allá. Me di cuenta que era horrible. Desde antes. Me di cuenta que era muy feo. Pagar las deudas. Y dije. ¿Sabes qué? Tiene que haber algo. Tiene que haber una salida a esto. No puede ser que toda la vida. Nada más trabaje y pague deudas. Trabaje y pague deudas. Tiene que haber una manera. De ser libre. Entonces empecé a investigar. Sobre cómo remover el dinero. Cómo administrar. Cómo usar las tarjetas de crédito. Y empecé a entrar a este mundo. De las finanzas personales. De las inversiones. Después de tres años. Logré pagar las deudas. Me tomó mucho tiempo. Y no fue fácil. Y cuando me liberé de esas deudas. Dije. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago con este dinero? ¿Qué usaba para pagar deudas? Ya no tengo deudas. ¿Cómo lo muevo? Y entonces empecé a investigar. ¿Cómo puedes invertir el dinero? ¿Cómo lo puedes hacer crecer? ¿Qué puedes hacer con tu dinero? Y dos años después. Empecé a hablar. Bueno. Empecé a hablar de todo lo que iba aprendiendo. Lo compartía. Y llevo dos años haciendo eso. Compartía todo eso. A la parte de que trabajaba como empleado. Para mi suerte. Mi situación financiera empezó a mejorar mucho. Porque ponía en práctica todo lo que aprendía. Todos los consejos de finanzas. Me empezaron a servir. Ya no tenía deudas. Empecé a armar un fondo. Empecé a invertir. Y luego me empecé a servir en las inversiones. Y ya cuando me corrieron. Que es lo que te he contado ahorita. Y eso fue hace un par de meses. Yo ya tenía un patrimonio bastante grande acumulado. Que me permitió decir. Ah bueno. Pues muchas gracias. Yo ya no voy a volver a ser empleado nunca. Ya voy a vivir de lo que tengo guardado. Y aparte de ser emprendimientos. Que también me dan un buen ingreso. Y dije ya con eso. O sea voy a ser libre. Por lo menos un par de años. Sin preocuparme por el dinero. Y yo compartía todo eso. O sea y es bien padre. Porque documenté todo el proceso. Donde yo empecé desde cero. Con deudas. Y empezó a crecer el patrimonio. Y cada mes yo lo iba compartiendo. Hasta el punto en que ahorita ya soy libre. O sea y estamos grabando este video un sábado. Y lo podríamos grabar un martes. Un lunes. Un miércoles a las 11. Y a mí no me interesa. Más bonito que hay en la vida Gustavo. Y es tu tiempo. Es tu tiempo. Y es tu libertad. Cuando tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Porque no estás amarrado a un empleo. O a un negocio. Que tú tienes que estar trabajando todo el día. La vida se vuelve muy bella. Y te das cuenta que hay cosas. Que a lo mejor ni pensabas que puedes hacer. Pero como tienes el tiempo. Las puedes hacer. Y puedes vivir muy feliz. Entonces a tu audiencia que nos escucha Gustavo. Yo lo que quiero decirles es. Cualquiera puede llegar a eso. O sea no tienes que ser un genio. Tienes que poner un mega negocio. Cualquier persona. Si tiene buena educación financiera. Puede eventualmente llegar a ser libre. Déjame te cuento rápidamente algo. Yo trabajé seis meses en un taller mecánico. Haciendo prácticas cuando estaba en la carrera. Entonces afortunadamente el papá de una amiga. Tenía su taller. Me dio ahí trabajo. Y él era un señor de unos 40 años. Le iba súper bien. Y decía wow este señor tenía inversiones. Tenía propiedades. Tenía un taller muy grande. Dije si le va bastante bien a los mecánicos. Lo que empecé a ver. Es que él y su hermano. De 40 años también más o menos. Empezaron a tener problemas en la espalda. Empezaron a tener dolores. Y a lo mejor no era tan fácil operar el negocio. Empecé a ver que era muy demandante físicamente hablando. Y ellos me decían. Es que ya estoy cansado. Es que mi cuerpo ya no aguanta. Lo bueno es que ese señor sí tenía inversiones. Y ya tenía otros negocios. Y ya tenía otras cosas. Entonces yo he visto como poco a poco. Él se fue saliendo del negocio. Pero no empezó a sufrir. No empezó a tener carencias económicas. Porque logró salirse a tiempo. Y tener una preparación económica buena. He visto en el caso de otras personas. Que sabes que. Me duele la espalda. Me duele el cuerpo. Pero es mi única fuente de ingresos. Y no tengo opción. Y yo tengo que trabajar hasta que me muera. Porque nunca ahorré. Entonces yo les digo. Mecánicos. ¿Cuál quieren ser ustedes? Exactamente. Fíjate algo bien interesante. Que dijiste. Tenías deudas. Y en tres años las pagaste. Y aparte. Empezaste a invertir. A compartir. Porque realmente tu canal comparte mucha información. Muy valiosa por cierto. Empezaste a poner en práctica eso. Y ahorita tienes la libertad financiera. Altamente soñada por todos. ¿Cuánto tiempo te llevó. El tener la libertad financiera. Desde que empezaste a invertir. Desde que empezaste con este. Que ya habías cubierto tus deudas. Mira detrás. Tenemos que entender algo. Y hay varios tipos de libertad financiera. Está la libertad financiera parcial. Y la libertad financiera permanente. Que es la libertad financiera. Que tú obtengas ingresos. Le dicen ingresos pasivos. Ingresos sin trabajar. Y eso cubra tus gastos. Tus gastos cubran tu estilo de vida. De tal manera que tú puedes vivir sin hacer nada. Yo ahorita me encuentro en la libertad financiera parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que un par de años. Con lo que tengo guardado e invertido. Yo podría vivir sin hacer absolutamente nada. Sin percibir un ingreso. Pero como es parcial. No me va a durar toda la vida. Y es que ahorita me considero todavía joven. Yo tengo 28 años. Entonces si tú me dices. Omar vas a vivir con esos 70 años. Pues no. La verdad es que no. La verdad es que se va a acabar en algún momento. Y tengo que decir. Tener algún ingreso. Ver qué se va haciendo. Pero lo que sí me dio. Fue la libertad Gustavo. De ya no tener que tener un empleo. Y de poder emprender. Y poder hacer lo que sea. Por un buen par de años. Entonces yo creo que eso es el sueño de muchos. Si muchos. Dicen. ¿Sabes qué es que hago? Tenga dinero para retirarme. Aprendimientos digitales. De trabajar bien poquito. Yo trabajaré 2, 3 horas diarias. Genero un buen ingreso. Que cubre mis gastos. Y ni siquiera tengo que tocar las inversiones que tengo. Esas siguen creciendo. Y eventualmente llegar al punto. En un par de años espero. Donde diga. ¿Sabes qué ahora sí ya es libertad financiera permanente? De apostar 70 años. Y incluso de darlo en familia. Sin hacer nada. Entonces. Para llegar a esa libertad financiera parcial. ¿Cuánto me tardé? De entrada. Yo me endeudé a los 23 años. Unos 3 años en pagar. Los tenía 26. Ahorita tengo 28. O sea. Básicamente me tardé 5 años. Desde estar bien endeudado. A obtener varios años. Bastantes años. De libertad financiera parcial. Fíjate. 5 años. Si lo ves a largo plazo. Pues realmente es poco. Realmente es poco. El obtener esa situación. Es algo cuestión de disciplina. Es algo que tiene que ser algo constante. No. Ah. Y ahorita sí. Y después no. O ya tengo el dinero. Y me lo gasto. Porque es bien fácil ver la lana en la cuenta. O ver la lana de las inversiones. En. Digo no. En papel no. Pero sí los ves ahí. En digital. Y dices. Híjole. Ya me alcanza para comprarme esto. Este. No te fue difícil. El decir. O el tener. La. La. Este. ¿Cómo se llama? Tener la. La posibilidad de decir. Ok. No. Lo voy a dejar pasar. No. No me voy a endrogar. No. No voy a hacer esto. Y voy a seguir creciendo mi patrimonio. Porque eso es algo muy común aquí. Eso es algo muy común aquí. En el gremio automotriz. Tenemos un equipo de diagnóstico. Un equipo que nos costó. Veinte. Treinta mil pesos. Y sale uno que tiene otras funciones. Y ya lo queremos comprar. Y como se los dije. En el libro que escribí. Pues. Realmente lo compras. Porque lo vas a ocupar. Porque tu mercado lo requiere. O lo compras por pura egolatría. A veces las compras por egolatría. O las compras impulsivas. En este caso. Pues te pueden llevar. A tener mayor cantidad de pérdidas. Porque por ejemplo. Unos equipos. De muy alta gama. En la industria automotriz. No te bajan de cincuenta mil pesos. Y. Tener cincuenta mil pesos. Así de fregadazos. Dices. Pues me los compro. Pero me descapitalizo. Quedo en ceros. Y otra vez sería volver a empezar. ¿Es difícil? O no es difícil. Mira. De entrada. Yo les tengo que decir. Tienen que tener una diferencia. Entre lo que es un activo. Y lo que es un pasivo. Si tú compras algo. Que vas a usar para tu negocio. Y te va a generar más dinero. Tienes que ver cuánto te va a generar. Y si vale la pena. Cuánto vas a pagar por el activo. Si tú dices. Sabes que voy a invertir cincuenta mil pesos. Pero eso a lo mejor en un año. Me va a generar cien mil. Pues obviamente lo compraría. Pero si tú me dices. Voy a invertir cincuenta mil pesos. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Que ya estoy haciendo. Y no voy a cobrar más. Mi ingreso no va a aumentar. Entonces yo no lo veo como una buena inversión. Yo no lo haría. Entonces yo te pongo el ejemplo. Yo compré un carro. Cuando no tenía dinero. Pero estaba endeudado. Y me endeudé todavía más. Comprando el carro. Para mí era muy feo cada mes. Estar pagando deudas. Y lo que recibía. De lo que yo consideraba un buen sueldo. La mitad se me iba en las deudas. Entonces yo decía. Oye pues ¿cuándo voy a vivir? O sea vivía el día. Porque tenía muchas deudas. Cuando me liberé de esas deudas. Yo ya lo ansiaba. Lo anhelaba. O sea yo decía. En serio quiero ser. Te perdía libre de deudas. Tener que trabajar. Pero que ya me vaya quedando algo. Y ver cómo eso va creciendo. Cuando veía ese punto. Acabando de liquidar las deudas. Me sentí desahogado. O sea yo sentí un peso de mis hombros. Como me liberé. Me sentía muy ligero. Y empecé a poder hacer otras cosas. Con ese dinero. Entonces empecé a invertirlo. En este caso lo invertí mayormente. En la bolsa. En inversiones. No necesariamente en un negocio. Porque los negocios que hacían eran digitales. Y no consumían mucho capital. Y ese dinero empezó a crecer. Empezó a crecer. Y luego tenía el empleo. Iba haciendo otro negocio. El negocio iba creciendo. Inyectaba más dinero. Inyectaba más dinero. Entonces llegué al punto. Donde casi todo lo que generaba. Era más de un 60. 70% de lo que ingresaba a mi cuenta. Yo lo invertía. Porque ya no necesitaba gastármelo. Mis gastos eran muy bajos. Pero porque empecé. En una situación muy fea. En una situación de deudas. O sea si tú nunca has vivido. Lo que es estar endeudado. Pues a lo mejor no te va a importar. Decir. Ah mira ya me alcanzó. Para comprarme a lo mejor un carrito. Ya me alcanzó para comprarme este lujo. Y te lo vas a ir gastando todo. Entonces eso. Puede que no esté mal. Puede que te sirva la motivación. Pero si lo haces toda tu vida. Nunca vas a acumular nada. Y el día que tu ingreso disminuya. Como les contaba ahorita. Y esto seguro. Se han de identificar muchos. Oye ya me duele el cuerpo. Ya no quiero seguir trabajando. Ya no quiero seguir haciendo esto. Quiero hacer otra cosa. Pero no puedo. No puedo. Porque no tengo dinero. O sea de dónde voy a vivir. Dónde voy a comer. Dónde voy a mantener a mi familia. Entonces si tú te preparas. Con tiempo. Y empiezas a separar una parte de tus ingresos. Eventualmente tú vas a ir acumulando un monto. Y ese monto te va a cubrir para. Te va a dar para cubrir. Un mes de tu vida. Tres meses. Seis meses. Un año. Ver creciendo y ver creciendo. Cuando vas a llegar a un punto. Que ya tienes varios años de tus gastos. Ahí guardados. Invertidos. Vas a ver que ese dinero. También te va generando más dinero. Porque está invertido. Y eventualmente. Dices. Ay a lo mejor ya con esto. Puedo vivir un par de años. Déjame hago un emprendimiento. Déjame hago otra cosa. Que ya no sea tan demandante. Físicamente para mí. Yo creo que es bien importante. En serio. Que empiecen. A agarrar esa mentalidad. Porque si no. Van a llegar a los 40. A los 50. A los 60. No sé si todavía aplique Gustavo. Pero yo nunca he visto en un taller. Una persona de 70 años. Arreglando los carros. Pues ya no puedes. Es demasiado el dolor físico. Sí. Ya no. El cuerpo no da para más. Yo tengo 35 años. Tengo hernias discales. Estoy lesionado. Como si fuera de 70. Tengo hernias discales. Tengo problemas en el tobillo. La rodilla. Esa sí me la chingué. Tengo también una hernia de pared umbilical. Entonces. Hay muchas cosas que me limita ya. Poder trabajar en la mecánica automotriz. Que sigo. Lo sigo haciendo. Pero. Pues ya también. Cuidando más mi salud. En este aspecto. Y algo bien importante. Por ejemplo. Yo también estaba endeudadísimo. Hace unos años. Este. Yo. Pues sí. Busco la libertad total. La libertad financiera total. Este. No la he logrado. Evidentemente. Pero. Vamos por buen camino. Al menos voy por buen camino. En ese aspecto. Pero. Yo empecé. Igual con las deudas. Y de repente. Me costó muchísimo trabajo. Porque a mí la verdad. Me costó mucho trabajo. Juntar 300 pesos. Y esos 300 pesos. Fueron los que. Los primeritos. Que metí a invertir. Y los metí en CETES directo. Desde ahí empecé. Ahora. ¿Qué consejo. Le puedes dar a la gente. A nuestros amigos. A los más jóvenes. Para poder. Empezar a hacer. Sus. Portafolios financieros. Y que puedan tener. Sus fondos de emergencia. Que puedan tener. Su libertad financiera. Ya sea parcial. O ya sea total. ¿Por dónde. Empezarían. A invertir. O dónde. Recomiendas tú. Que comiencen a invertir. Mira Gustavo. El primer paso. Para mejorar tu situación financiera. Antes de invertir. Es que hagas un presupuesto. Tienes que saber cuánto estás ganando. Y cuánto estás gastando. Eso es bien básico. Una plantilla en Excel. Donde pongas libre impuestos al mes. Cuánto ingresa tu cuenta. Cuánto te gastas al mes. Cuánto pagas en renta. En servicios. En transporte. En comida. Haz una lista de todo lo que estás gastando. Y ahí vas a ver una foto. Financiera de ti. Y ahí te vas a dar cuenta. ¿Estoy gastando más de lo que gano? O estoy ganando más de lo que gasto. Que es lo ideal. En la mayoría de los casos. Cuando hagas esto. Te vas a asustar. Y vas a decir. Oye. ¿Cómo lo estoy haciendo? Si estoy gastando más de lo que me ingresa. Y ahí te vas a dar cuenta. Que tal vez por eso. Estás endeudado. Tal vez por eso. Tienes que pasar las tarjetas de crédito. O pedir préstamos a tasas muy malas. Que realmente. Yo no sé cómo es legal Gustavo. Que te den un préstamo al 50% de interés anual. Al 70%. Es sumamente difícil pagar una deuda así. Entonces el primer paso es conocerte. Luego si tienes deudas. Yo te sugiero ampliamente. Que primero las liquides. Antes de buscar invertirlo. Tienes que evaluar la tasa de interés de las deudas. Si es una deuda. O ya meses sin intereses. Pues entonces no tiene sentido que la liquides. Págalo 10, 15, 20% al año. Entonces yo te sugiero primero págalo. Porque las inversiones. Un rango razonable. Será un 10%, un 12% al año. De lo que tú inviertas. Entonces si la tasa de interés que pagas es mayor. No hace sentido invertir. Entonces ya tienes tu presupuesto. Ya sabes cuánto ganas, cuánto gastas. Te liberas de deudas. Luego te tienes que preparar. Para que nunca más te vuelvas a endeudar. Porque ok, ya no tengo deudas. Pero me salió una emergencia. Oye tuve que ir a un taller. Taller mecánico. Mira qué ejemplo tan padre. Y le tuve que cambiar la transmisión a mi carro. Porque nunca le iba a mantenimiento. Mientras ustedes sí le dan al mantenimiento. Pero a lo mejor compraron uno. No le dieron algo. Se les pasó. Y les falló. Y les salió muy caro. Y no vas a tener dinero para pagar. O te tienes que endeudar otra vez. Entonces para que no te pase eso. Armas el fondo de emergencia. Juntas 3 a 6 meses de tus gastos. En una cuenta. Y a ver si te digo dónde lo vas a poner. El dinero va a estar ahí guardado. Y va a ser nada más para emergencia. No va a ser para vacaciones. No va a ser para lujo. No va a ser para tu negocio. Nada más lo vas a usar cuando tengas un gasto médico. Y esa es mi refri. Se descompuso. O te voy a comprar uno ya. Bueno pues ahí es cuando lo vas a usar. Un gasto en el automóvil. Etcétera. Ese fondo te va a proteger para nunca endeudarte. ¿Dónde lo pones? Ahorita hay opciones muy buenas. Me estaba platicando Gustavo. Que ya les compartió algunas. CETES. Las Sofipos. DIN. Es una muy buena. Que puede salir de la aplicación. Hey Banco. También es de la aplicación. Si se no es que yo sitúe el día en mi negocio. En mi taller. Y no puedo andar saliendo. En tu celular. Baja la aplicación de DIN. La aplicación de CETESDirecto.com. La aplicación de una Sofipo. Como Supertazas. O incluso la de Hey Banco. La Hey Banco. La que más me gustó ahorita. Es la que mejor te paga. Y esos ahorros. Los vas a mover ahí. Y es una simple transferencia bancaria. Por el simple hecho de hacer eso. Si lo pones a invertir. A siete días. O si dices. Yo necesito ese dinero pronto. Lo dejas en Hey Banco. En liquidez diaria. Y tú lo puedes usar cuando lo necesites. Incluso puedes sacar una tarjeta de débito. Y disponer de ese dinero. En caso de que tengas una emergencia. Pero ya la gran diferencia. Es que si no que tú tenías en el banco. Y no te generaba nada. Ya te va a estar pagando el banco. O la institución en la que lo inviertas. Por tener el dinero ahí. ¿Cuánto te van a estar pagando? Bueno ahorita las tasas son bajas. Un 4%. Un 5% de lo que tú inviertas. Entonces te voy a dar un ejemplo. Míjate que tú tienes mil pesos ahí guardados. ¿Cuánto te van a dar en un año? El 4% de esos son 40 pesos. Entonces después de un año. Tú tendrías en este ejemplo. Mil 40. Los mil que tú pusiste. Más otros 40. Y me vas a decir. Oye Omar. Es que eso no es nada. Es que yo en mi negocio lo meto. Y en tres meses ya tengo dos mil. Y está muy bien. Nada más déjame te digo. ¿Qué pasaría? Cuando tu negocio ya no exista. Porque los negocios no son eternos. O cuando ya no lo puedas operar. Y no tenías nada guardado. Porque todo lo metiste en tu negocio. O deja esto. Que tu negocio quiebre. Y lo pierdas todo. Si nunca sacaste dinero de ahí. Para tenerlo en otro lado. No vas a tener de dónde agarrar. Entonces si el negocio. Definitivamente es lo mejor. Yo sí los invito a que inviertan en su negocio. Pero yo les sugiero. Que saquen algo de flujo de ahí. Y lo vayan acumulando. En un portafolio de inversiones. Que ahorita les digo. Otros instrumentos donde lo pueden meter. Para que el dinero vaya creciendo. De manera relativamente segura. Y tengas un plan B. En caso de que el negocio no funcione. Exactamente. No tener todos los huevos en la misma canasta. Porque si se rompe. Se te caen. Y ya valió madre el asunto. Es bien importante eso. Y también una de las cuestiones. Yo también llevo ya algunos meses. Para el año con Bolsa de Valores. Pero la pregunta es. Oye. ¿Y no te da miedo que llegues a perder? ¿Realmente es difícil escalar hacia la renta variable? Mira de entrada. Para los que no saben que es la renta variable. Cuando tú inviertes. Hay renta fija y renta variable. Renta fija es lo más tradicional. Eso llevas al banco. A un pagare bancario. Y te van a decir. Cuánto te van a pagar. Y cuándo te lo van a pagar. Entonces por ejemplo. Yo te voy a prestar 10 mil pesos. Banco. Y me vas a dar a cambio del 5% anual. Esta fecha. Listo. Eso es renta fija. Muy fácil de entender. Renta variable. Tú vas a invertir en algo. Que no sabes cuánto vas a ganar. Ni siquiera sabes si vas a ganar. Y no sabes cuándo vas a recibir el dinero. Un ejemplo es la bolsa de valores. Tú puedes comprar. Una parte de una empresa. Imagínate por ejemplo. Tengo aquí un iPhone. Una empresa que hace los iPhones. Apple. Apple tal vez la conozcas. iPhone. Etcétera. Tú puedes comprar una pequeña fracción. De esa empresa. Y beneficiarte de su crecimiento. De sus ganancias. Entonces tú como inversionista. Tienes muchos beneficios. El riesgo. Es que si al negocio que tú compras. Le va mal. A ti también te va a ir mal. Porque tú eres dueño de una parte del negocio. Entonces imagínate. Compras acciones de un taller mecánico. Eso lo van a entender muy bien. De otro taller. A lo mejor dices. Oye yo voy a ser un socio. Y le voy a poner la lana a alguien. Para que ponga su taller. Y me va a dar la mitad de lo que vaya ganando. Si a ese taller le va mal. A lo mejor no tiene suficiente flujo. A ti te va a ir mal también. Y a lo mejor al cuantos te va a decir. Oye es que este mes no hubo nada. Entonces no te voy a dar dinero. Oye sabes que lo voy a cerrar. Y vas a perder la gran parte de tu inversión. Porque la vas a tener que malbaratar. Para venderla. Eso es lo mismo en la bolsa. Tú no sabes cuál va a ser el rendimiento. Ni siquiera sabes si va a haber. Pero a cambio. Usualmente tienes la opción de ganar mucho más dinero. Ya a lo mejor no va a ser el 4 o 5%. Si te puede ir bien. 10, 15, 20. Lo padre en la bolsa de valores. Es que no hay límite. O sea realmente no hay límite. La mejor inversión que he hecho en la bolsa. Fueron en acciones de Tesla. Yo las compré hace un año. Aproximadamente. Y ahorita valen 5 o 6 veces más. Entonces en números. Yo compré una acción a 12 mil pesos. Y ahorita vale 80. 60, 70. Va fluctuando. Pero fíjate. En un año es un cambio bueno. Ahora no te quedes con la idea. De que eso pasa muy seguido. Porque realmente no. Son casos muy muy excepcionales. Lo promedio que puedes ganar. Yo te diría. Si te va bien. Entre 10, 15, 20% al año. De lo que inviertas está razonable. Por ejemplo. Si tú dices. Oye estos 50 mil. En vez de meterlo a un equipo. En mi negocio. Los invierto en la bolsa. Y le gano el 10%. Terminarás con 55 mil. 5 mil de ganancia es el 10%. Pues sí. Realmente. Yo creo que tiene mayor validez. Bueno. Mayor rendimiento en ese aspecto. Y sí. Invitar a nuestros amigos. Tanto usuarios. Porque también en el canal. Siguen usuarios. Aficionados a la mecánica. Pues de que busquen la manera. De diversificarse. Ya lo habíamos comentado. Y lo hemos visto. Lo vivimos ahora en pandemia. Fuimos uno de los ramos. Con mayores problemas. Cerramos en un tiempo. Por ahí. De repente. Dijeron que sí. Podíamos abrir. Y abríamos a medias. Y la cantidad de clientes. Bajó. Y muchas personas. En los mismos grupos de WhatsApp. En los mismos grupos de Facebook. De mecánicos. Oye. Pues cómo le puedo hacer. Para. Para generar mayor cantidad de recursos. Y yo creo que. Que el buscar la manera de invertir. En otros. En otros. En otros aspectos. Fuera del taller mecánico. Pues es bastante interesante. Bastante útil. Y este. Los consejos que nos da SOMAR. Realmente. Son muy buenos. Este. Yo sigo tu canal. Te lo dije. Leí tu libro. Por cierto. Este. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Oye. Mira. De hecho. Se me olvidó responderte. Lo que has preguntado. Del miedo. Que si no me da miedo. Déjame te digo la respuesta rápida. El miedo. Siempre va a estar. El miedo de perder el dinero. Pues claro. Nadie quiere perder su dinero. Pero lo que haces. Es tu dinero. Lo pones en diferentes lugares. Está en tu negocio. Está en tu cuenta bancaria. Está en tus inversiones. En renta fija. En renta variable. Entonces tú tienes que entender. Antes de invertir en algo. Cuál es el riesgo que puede haber. Es un riesgo. De que pierdas tu dinero. O hay un riesgo. De que pierdas una parte de tu dinero. Y una vez que entiendes ese riesgo. Lo tienes que aceptar. El riesgo en renta variable. En la bolsa. Es que lo pierdas. Es el riesgo. Que la empresa que compres quiebre. Y tú pierdas todo tu dinero. Qué tan probable es. Depende de lo que compres. Entonces ahí es cuando empiezas a destinar más tiempo. A investigar. ¿Qué estoy comprando? ¿Es una buena empresa? O si dices que yo no tengo tiempo. Porque estoy todo el día en el taller. Bueno. Pues compras lo que son ETFs. Que es un paquete. Digamos de muchas acciones. Por ejemplo. Hay uno que se llama VOO. Son tres letras. Y ese te va a dar 500 empresas de Estados Unidos. Entonces ya no importa. Si una quiebra. Te van a quedar 499. Y van creciendo. Y van creciendo. Entonces el miedo sí está ahí. Pero tienes que verle el riesgo. Saber controlarlo. Y meter dinero que estás dispuesto a perder. No puedes invertir. Los 50 mil pesos que vas a usar para tu maquinaria. El negocio el siguiente mes. Porque lo puedes perder. Y te puede salir muy mal la jugada. Pero sí puedes invertir dinero que salió de tu negocio. No lo necesitas. Y lo quieres poner a crecer. Entonces decías del libro. Ese libro lo publiqué hace ya casi un año. En junio de 2020. Y el libro lo que engloba. Se llama De Cero Inversionista. Y engloba justo ese proceso. Donde una persona promedio. Va a pasar de no saber nada de finanzas. De inversiones. A empezar a mejorar su situación financiera. Va a hacer lo que les diera el presupuesto. Va a pagar sus deudas. Armar su fondo de emergencia. Y luego va a conocer todos los instrumentos. Que existen en México. Cubro prácticamente el 90-99% de los instrumentos que hay. Y si faltan los voy agregando. Porque ese libro yo lo actualizo constantemente. Que conozcas todo lo que hay. Y aquí es lo importante. Antes de invertir. Conoce lo que existe. Conoce los riesgos. Conoce lo que puedes ganar. Para elegir qué te conviene. Porque las inversiones son muy distintas para cada persona. Tú puedes tener un horizonte de inversión distinto. Al de Gustavo o al mío. El horizonte de inversión es cuánto tiempo. Tú puedes comprometer tu dinero. Pero a lo mejor nos va a decir. Yo este dinero lo voy a usar en 6 meses. Yo este dinero lo voy a usar en 10 años. O este dinero es hasta para mi retiro en 30 años. Depende mucho del instrumento de inversión que eliges. Pero lo que sí debes hacer. Es conocer todo lo que existe. Para lo que veas cuál te conviene. Y puedas dar las mejores opciones. Entonces el libro cubre eso a detalle. Todo lo que existe. Cómo lo puedes usar. Ejemplos de cómo armar tu portafolio. Realmente yo cuando escribí ese libro. Yo lo que veía es que. Hay muchos libros de finanzas e inversiones. Hay muchos. Y estos temas los vas a encontrar. Si buscas en internet van a aparecer. Pero no hay un solo libro. Que diga. Si tú lees este libro. Tú vas a tener toda la información que necesites. Lo que te vas a decir es. Leé este. Y luego lee aquel. Y luego lee aquel. Y te aventas un montón de libros. Y está bien. Lo puedes hacer. Pero el tiempo que te va a consumir. Va a ser mucho. Entonces yo dije. Voy a escribir un libro. Que sea este libro que necesitas. Y ya tengas las herramientas necesarias. Para que comiences a invertir. Muy bien. Eso verdaderamente. Está interesante. Yo sí les recomiendo. Que lean el libro de Omar. También estoy escribiendo uno. Pero el mío es más vivencial. Con ahí algunas situaciones. De consejos. Pues que me ha tocado. Estar aquí en el gremio automotriz. Pero es muy recomendable. Muy recomendable. El libro de Omar. Por Kindle. Por Amazon. Lo pueden encontrar sin problema alguno. No sé si físico tengas por ahí. Pero. También. En Amazon. Está en digital. En audiolibro. Están los dos. Y en físico. Te lo mandan a tu casa. Así como compartimos un montón de información. Pues también ahí. Pueden descargar el libro. Y verdaderamente recomendable. Este. Por último. También quiero felicitarte. Porque sacar un libro en plena pandemia. No cualquiera lo hace. Solamente los locos nos aventamos esa situación. Y este. De igual manera. También me aventé yo. El mío. También está en Kindle. Pero. A ver. Te voy a hacer llegar. Una. Una copia. Ah. Padrísimo. Eh. Y yo lo sentí. A los que nos escuchan. Gustavo. A que también se aventuren. Y hagan su libro. Es que realmente. Amazon. Te permite publicar tu libro. Sin nada de inversión. Si tú dices que yo no tengo dinero. Y quiero un ingreso extra. Siempre puedes buscar o escribir un libro. Y si me dices. Sabes que yo no sé escribir. Siempre puedes contratar a alguien. Para que te escriba uno. Realmente en Kindle. Se venden miles y miles de libros. Y se sube todos los días. Sin costo alguno. Entonces tú puedes poner tu libro. Que se venda en digital. Ellos lo imprimen en físico. En Estados Unidos. Y lo venden. Y no te cuesta ni un solo peso. Literal. No te cuesta nada. Y obviamente ellos te cobran una comisión. De lo que tú vendas. Pero si no vendes. No pagas nada. Entonces no hay pierdes. O sea. No hay manera que tú pierdas dinero. Pero sí puedes ganar. Y puedes ganar bastante bien. Es un ingreso extra. Que nadie te va a regalar. Y al rato. Quién sabe. Y a lo mejor escribes un libro. Y te termina siendo bestseller. Mira Gustavo. Esto es historia real. Yo cuando publiqué mi libro. Yo pensé que nadie lo iba a leer. O sea. Realmente yo llegué a este libro. Nadie lo va a leer. Pero no me importó. Y lo hice y lo publiqué. ¿Cuántas copias Gustavo? ¿Crees que vendió hasta la fecha de ese libro? Que serán unos 8, 9, 10 meses más o menos. Pues al menos la mía la vendiste. Ahí está. Al menos una ya vendí. Gustavo. Voy a llegar a las. Si no es que llegué a las 10 mil copias vendidas. 10 mil copias vendidas. Yo no soy escritor. Mira. Yo no soy una persona famosa. No tengo unas redes. Y he compartido todo lo que sea. Y realmente las mismas personas lo agradecen. Entonces yo les digo. Si ustedes tienen conocimiento que consideran valioso. Y saben que a alguien le va a servir. Imagínense. Con que sepan un poquito más que una persona promedio en algo. En este caso la mecánica por ejemplo. Ustedes pueden escribir un libro. Oye. ¿Cómo ahorrarte dinero? Haciendo las cosas por ti mismo en el carro. Sin tener que ir al mecánico. O los trucos para que el mecánico te cobre menos. Yo pagaría por algo así. Porque me va a ahorrar dinero. Entonces si tú puedes hacer algo que beneficie a las personas. Del tema que sean. Anímate. Ya es un libro. Y capaz. Este era el libro. Realmente. Hay personas que no sabían. Que los subían a hacer los libros. Hasta que lo publicaron. Y ahora viven de los libros. Entonces. Ahí está una idea. Una idea de negocio. De ingresos pasivos. Por si se está abriendo la espalda. Porque a fin de cuentas te dejan. Mira. Yo no los vendo tanto por Amazon. El mecánico. Bueno. El gremio automotriz. Es muy raro. Me los piden impresos. Y este. Para mí fue más rentable. De hecho aquí atrás los ves. Tú los tienes ahí. Hay unas impresoras digitales. En las cuales imprimo yo los libros. Ajá. Y los mando a empastar y encuadernar. Está excelente. Y felicidades. Anímense y también hagan el suyo. Exactamente. Y bien. ¿Alguna otra cosa que nos quieras compartir? Este. Digo. Sabemos que podemos empezar desde 100 pesos aquí en México. Para poder invertir. Un consejo más. Aparte de. Ah. Algo que se me olvidaba. ¿Es necesario el estudio especial? Para convertirte en inversionista. Para nada. Yo soy ingeniero mecánico. Nada que ver con finanzas. Jamás estudié algo relacionado a las finanzas. Yo no tengo ninguna certificación de asesor financiero. Ni algo financiero. O sea. Realmente yo aprendí. Con la práctica. Aprendí haciéndolo. Y tú lo puedes hacer también. Comienza a invertir. Desde 100 pesos. Ya no hay pretexto. Para que comiences a probar. Vas probando. Y te va gustando. Y es que mira. ¿A quién no le va a gustar? Gustavo. Decir. Mira. Yo puedo llegar a los 40 años. Por decir algo. Y jubilarme. Oye. ¿Jubilarme? ¿Por qué trabajar tanto? ¿Por qué trabajaste a los 65? ¿Por qué no darle una pensión a tus padres? Es decir. ¿Sabes qué? Yo le voy a heredar libertad financiera a mis hijos. Pues yo creo que todos queremos eso. Entonces. ¿Cómo lo haces? Lo haces con trabajo. Lo haces con negocios. Pero también lo haces con inversiones. O sea. Ese dinero. Lo tienes que poner a que trabaje para ti. Y no ser tú el que siempre está persiguiendo al dinero. Ese sería mi consejo. Busquen cambiar en su mente ese chip. De no perseguir al dinero. Mejor como tú decías Gustavo. Que el dinero los persiga a ustedes. ¿Cómo lo haces eso? Invirtiéndose. Invirtiéndose. Y tú pones el dinero a trabajar para ti. Y luego vuelve más dinero hacia ti. Imagínate que son como soldaditos. Que tú lanzas a la guerra todos los días. Y van a reclutar personas. Y vuelven unos soldados. Se mueren. Pero otros llegan. Y van llegando más. Y van llegando más. Y cada vez un ejército más grande. Que está trabajando para ti. Y el dinero trabaja 24-7. Gustavo. El dinero no descansa. No cobra. No pide sueldo. Y te hace ser libre eventualmente. Yo les diría. Anímense. Porque vale la pena. Mira. A mí lo mejor que me ha pasado. Es que me corrieran del empleo. Gustavo. Si te conté la historia. Ahorita no terminaron corriendo. Pero yo ahora podía ser libre. Entonces eso a mí me encantó. Porque ahorita ya puedo hacer lo que sea. Si me levanto sin alarmas. Puedo estar más tiempo con mi familia. Con mi esposa. Eso no tiene precio. Yo creo que la libertad no tiene precio. Y la mejor manera es mejorando. Tu situación financiera. Tus finanzas. Tus inversiones. Para poder eventualmente llegar ahí. No es algo rápido. Te seguro. No te va a pasar en un mes. En un año. Pero si no comienzas ahora. Entonces nunca vas a llegar. Entonces mejor comienza. Exactamente. Yo también estoy esperando la junta de los tres minutos. Ya la anhelas. En algún momento llegará. En algún momento llegará. Y si no llega. Pues también. Estoy próximo a hacer lo que tú tenías planeado. Que te ganaron. Pero a fin de cuentas. Está mejor para que te liquiden. Y pues a seguirle. Y pues no me queda más que agradecerte. Agradecerle a toda la gente que está viendo el video. Pongan sus comentarios aquí abajo. Ya saben que a mí me gusta responder hasta las mentadas de madre. Y darte las gracias Omar por esta colaboración. Verdaderamente yo creo que este es uno de los videos más emblemáticos y más conmemorativos. Además te voy a decir por qué. Porque este es el mes de aniversario de mi taller mecánico. Entonces en el mes de aniversario. En el catorceavo aniversario de CERMAX Garage. Conceptos industriales de automotrices. Pues qué mejor que tener a un invitado de súper lujo en el canal. Para que nos pueda platicar un poquito también de sus experiencias. Gustavo pues muchas gracias. Audiencia me encantó estar aquí con ustedes. Entonces anímense. Y si quieren algún día investigar más. Yo los invito. Empiecen viendo algunos de los videos que tengo. Busquen en YouTube. Cómo mejorar mis finanzas. Cómo invertir. Me va a salir un montón de información. Y estoy seguro que eventualmente me van a encontrar. Entonces anímense. Todo está gratis. La información está ahí ya. De todas formas aquí abajo en los comentarios. Aquí abajo en la caja de descripción. Están todas las redes de Omar. Tanto su Facebook. Su canal de YouTube. Y su Instagram. Así como un link directamente para que descarguen sus libros. No hay pretexto. No le hagan a la mamada. Así que rápidamente pueden encontrar a Omar. Sin problema alguno. Aquí en este canal también. Muchísimas gracias Omar. Estamos a sus órdenes para cualquier otra situación. Y cualquier duda que tengas aquí del Gremio Automotriz. Ya sabes. Aquí puedes encontrar a un verdadero aliado. Para poder trabajar juntos. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Pásenla muy bien. Un abrazo. Bye. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.